Se ve espectacular, es algo indescriptible, ¿eh? Muy bueno, por favor Nah, 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 nah ¡Tremendo! Así son dos medallones con mucha cebollita en el medio ¡Qué tres hamburguesas que les pido! Y bueno, bueno, no, por eso porengo estos cachetes Bienvenido amigos a una nueva aventura de Wordlando Soy Emma y hoy no voy a estar solo Hoy voy a estar comiendo junto a un amigo Que aquí es muy conocido, lo voy a presentar Él es LonzaDePanzayena.ba ¿Cómo estás amigo? Muy bien, tengo hambre Te voy a llevar a las tres mejores hamburgueserías de Buenos Aires Para mí Y Lonza se va a encargar de elegir la hamburguesa Y nosotros vamos a disfrutar A ver si es verdad que en Buenos Aires tienes las mejores hamburguesas Eso vos me lo podés anticipar Sí señor, tres hamburguesas exquisitas Lonza, primer lugar ¿Dónde nos trajiste? Vinimos a Redondo en el barrio de Belgrano Esta casona hermosa tiene las hamburguesas tremendas ¿Y qué vamos a pedir? A ver, vamos a contarle a la gente cómo va a ser esto Porque vos ya conocés bastante Entonces vos vas a elegir la que más te guste de cada lugar Sí, la idea es ir a estos tres lugares Voy a elegir la que más me gusta a mí Y te la voy a presentar Y yo después en el final voy a decir de las tres Para mí cuál fue la que más he disfrutado Va a ser duro comer tres hamburguesas Aunque acá me dice Lonza No es tampoco tanto Lindo desafío Sí se puede, vamos Lonza, primera hamburguesa Bueno, primera hamburguesa Llegó, ya tengo hambre Pero voy a intentar describírtela primero ¿Qué tiene esta hamburguesa y cómo se llama? Esta es la hamburguesa del pino De a Redondo No es la más vendida Pero es la que más me gusta a mí Tiene pan de papa Lo hace Franco Califón Que es una eminencia acá en Buenos Aires Muy rico, neutro Después adentro tenemos doble carne Doble cheddar Panceta Y es fresca Tiene tomate, lechuga y cebolla Clásica Antes yo iba mucho al cheddar A la panceta A la cebolla crispy A la lioli, ¿no? Grandes Doble, triple a veces Y ahora me encuentro Yendo por el lado del alfajorcito De algo fresquito Una doble Bien balanceada Rica Voy por ahí ¿Algo para tener en cuenta Antes de probar esta hamburguesa? Calidad premium Una carne muy zarpada Que se desgrana Cero amasada Bien de la nueva escuela Que llegó para quedarse Y que para mí Es una de las más ricas En cuanto a la carne ¿Te parece que le demos...? Por favor, te lo pido Por favor Es el momento Esto se ve espectacular Es algo que creo que... Tremendo como se ve esta hamburguesa, Alonza Buen provecho Mirá la costrita que tiene Perdóname, pero Tiene una costrita quemadita O sea, se llama efecto mailear Que es cuando la plancha está al palo Bien caliente Le tira ahí y se carameliza Nada, se me hace agua la boca Vamos Buen provecho Salud Indescriptible Muy buena Por favor Voy a probar por segunda vez A ver si me equivoqué O es realmente muy buena Dale, tranquilo A mí me encanta El sabor que tiene De la carne Con esa grasita buena Le digo yo Que te llena la boca A mí me hace como salivar Y es como un momento Muy disfrutable Yo algo que siempre digo, Alonza Es que cuando algo te gusta Ya sea película, comida Mi pregunta es siempre ¿Volverías al lugar? Acá yo volvería Y volvería a probar las otras también, ¿no? La papa tiene que tener algo en especial En los lugares que vas a comer hamburguesa y demás La papa a mí no me suma ni me resta Si está muy mala, sí me resta Pero en realidad como que No soy tan papero Como un par de papitas ahí Lo disfruto con alguna salsita Y obviamente intento que esté crocante A mí no me importa si es congelada O natural Lo que sí me importa es que esté bien Ustedes saben, yo soy periodista Y investigué un poco antes de juntarme con Lonza Ah, bien, bien La primer review que hizo en su Instagram Tiene que ver con hamburguesas Y era, si no me equivoco, de Burger John Burger Joint Y quiero saber si aquella reseña Hoy se mantiene Cambió Lonza en su gusto No, no, cambié, cambié mucho Lo sigo amando Burger Joint Pero no por su hamburguesa Hoy la hamburguesa en Buenos Aires Evolucionó muchísimo Y Burger Joint sigue haciendo como un poco La receta de aquel momento Que está buena pero es vieja escuela Esto es como la hamburguesa que hoy Más está pegando en Buenos Aires Me va sacando las preguntas Porque él sabe que yo estuve indagando un poco Hay un video en el canal de Lonza Que se los voy a dejar acá Para que ustedes lo puedan ir a ver Que habla de lo que es Una hamburguesa vieja escuela Nueva escuela Yo me sorprendí cuando veía ese video Porque digo ¿Qué es una hamburguesa vieja escuela? O una hamburguesa de la nueva escuela? Vieja escuela para mí es Lo que estaba en Argentina Hasta hace 5 años Que siempre era igual Carne amasada Le metían un montón de cosas ahí adentro Pan rallado Huevo Ajo Perejil Cebolla Y eso lo amasaba mucho Y se formaba un medallón con sabor Eso hoy para mí Es todo lo contrario Que me gusta Hoy me gusta un medallón Donde la carne es solo carne Donde no se amasa Para que se pueda desgranar Para que queden los líquidos adentro Y es solo carne con sal y pimienta Se le siente el sabor a la carne Y eso es fundamental en la hamburguesa Y el sabor se lo das Poniendo toppings Las cosas que vos le pones arriba O abajo en la hamburguesa Pero no adentro del medallón Además el pan cambió mucho Ahora se usa mucho pan de papa Antes era más un pan pebetoso Los toppings de antes clásicos eran Lechuga, tomate, jamón y queso Y a veces huevo Y era la completa Ahora se usa más un cheddar En vez de un queso común Un bacon en vez de un jamón El bacon tostadito Esto es lo que él habla Del pan de papa Que está... No, es... La verdad que... A mí me gusta que sea así blandito el pan El pan cumple una función En este caso Lo que buscan los chicos de Arredondo Es que el pan sea funcional Más que aporte sabor Por eso es un sabor bastante neutro Y como tenés Una hamburguesa Que tiene bastante grasa Que el pan pueda absorber esa grasa Sin romperse Por eso les gusta Que se apelmase un poco el pan Que chupe todos los jugos Y que quede todo contenido el sabor Hablar con un experto es... Es esto Yo hice un máster Hice un máster en Harvard Es esto, eh Hamburguesas 1 y 2 Lonza, para que ustedes también sepan Tiene un bar aquí en Capital Federal En Palermo precisamente Doc Bar de Vinos Doc Bar de Vinos Pero no se asusten En el que no le gusta el vino Porque hay otras bebidas también Pero es un bar centrado en vinos Que tiene comida, picadas Sándwiches muy buenos Comenten si quieren Ah, viste Comenten abajo Si quieren que hagamos algo Si quieren que Lonza Nos invite a tomar algo A Doc Bar de Vinos Dejen aquí abajo el comentario Y a Lonza Jugate Invita a Borlando a tomar algo A toda la gente de Borlando Vienen todos Lo quiero dejar comer Porque yo ya estoy terminando la mía No, tranqui, tranqui Igual nos quedan dos más ¿Está preparado? ¿Vamos para allá? Segundo lugar ya Lonza Para venir a probar hamburguesas ¿Y dónde estamos? Estamos en Borás Este lugar también queda en Medellano Es una casona Es nuevo este lugar Dos pisos Una hamburguesa exquisita Con una identidad diferente A la que veníamos de comer Porque vos me decías Que cada hamburguesería Busca también su identidad Con la hamburguesa Con lo que le pone a cada una Y bueno Eso también lo queremos destacar Sí, tal cual Lo mejor de estos tres lugares Que vamos a ir ahora Es que cada una Se destaca en diferentes cosas Como para que vos digas Hoy estoy para esta Hoy estoy para esta ¿Eso quiera? Sí Vamos a ir con la CDK Dos CDK Así como vienen Ok ¿Papá? ¿Puedes pedir doble? ¿La puedes pedir doble o sí? Ya tenemos Lonza Nuestra segunda hamburguesa ¿De qué se trata esto? Bueno, acá Cuida mucho la estética Tanto del local Como de las hamburguesas Me pedí la CDK Que es como La niña mimada De uno de los dueños Que es mi amigo Marcelo Que él era Instagramer Ajá Empezó como Instagramer Lo llamaron Como asesor para Voraz Y después lo terminaron diciendo Vení, asociate con nosotros Y la hizo crecer La marca explotó Hizo una hamburguesa increíble Lo que más me gusta Es que viene en el aluminio Que eso es un diferencial Porque en este momento No está perdiendo calor Y todos los gustos Están concentrando Los vapores Los sabores Ahora la vamos a abrir Pero quiero aclarar Que viene también con papas Esto Pero De hecho la CDK común Es simple Para mí la que va Es la CDK doble Me parece Me parece Perfecta Y yo la elejo Sin papas Porque vinimos De comer de otro lugar Si no la podés Elegir con papas Como vos quieras Te parece que Abramos esto A ver Mirá como ya empezó A gotear Eso habla de una hamburguesa Pueden ver acá Eso habla de una hamburguesa jugosa Y los jugosos son sabor Y yo ya tengo hambre Uy 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 Nah 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 Se me hace agua la boca Ese No sé si usás ese término Al avanzar Sí Obvio Es jugosa Porque justamente Juegan con un balance perfecto De la grasa La grasa Cuando es grasa De la rica De la buena Y se funde Se va metiendo entre la carne Y Te provoca mucho sabor Eso vos podés hacer Cuando ponés un poco más de grasa Podés hacer que la hamburguesa No te quede cruda Pero no te quede seca tampoco La grasa humecta Y el fondito Es buenísimo Lo que más me llama la atención Es que es muy estética Muy redondita No sobresale el medallón Por fuera del pan ¿Pero vamos? Claro que sí Vamos para adelante Por favor, eh Algo que yo voy a decir Antes que el onza Pueda acotar Es que Lo que él me decía Que cada uno Tiene su estilo La noto diferente A la que comimos anteriormente Buenísima al mismo tiempo Me encanta El crocante De la carne Que nos explicabas antes Que se hace en la plancha Me encanta que destaques eso No puedo hablar más Me encanta que destaques eso Porque justamente Es uno de los diferenciales de voraz El crust O la costrita Que tiene la carne Es de los mejores Y se le siente Ese crocantito Cuando lo metés El mordisco Y al mismo tiempo Tiene muchos jugos A dentro ¡Es tremendo! Es una imagen Que Perdón No sé Pero si está conmigo Para mí hay que blurrear Porque me parece Subida de todo ¿No? Sí, sí, sí Está Indagando Un poco más En el canal Y en lo que son Las redes sociales Del Onza Me encontré Que hiciste una review De una hamburguesa vegana Hice varias Y te digo Que últimamente Me estoy interesando mucho Por la comida vegana Porque acá en Buenos Aires Hay cada vez más opciones Y cada vez mejores opciones Porque yo en mi cabeza Tenía como que lo vegano Era medio pelo No estaba bueno Entonces yo Que no soy vegano Soy carnívoro No le daba bola Pero últimamente Hay opciones muy ricas Y muy buenas Y la verdad Que está bueno Tener un poco de conciencia De reducir un poco El consumo animal Que le hace mal El ecosistema también Al planeta Y algo que hacen Muchos locales Es que van Incorporando Su hamburguesa vegana Y también van buscando Gente Y me contabas Que es gente Que crea contenido Y demás Y también inspira Un poco eso A lo mejor Gente que es Creadora de contenido Vegetariano O vegana Y también colabora Hacen aportes Y le ponen también Los nombres de Sí, tal cual Bueno Coscu Que es súper conocido Acá en Argentina Y en un montón de países Hizo con ellos Una hamburguesa Vegetariana Lo sacaron hace Bastante poquitito Y le fue muy bien A la hamburguesa Muy rica también La hamburguesa En colaboración ¿Qué me podés decir Del pan de esta? Bueno El pan acá Es bastante diferente También es un pan de papa Pero tiene ya Un poquito más de sabor Y tiene Otra identidad Como te decía antes Lo básico Lo bueno Es que se apelmaza Es que Sirve Como para agarrar Este sanguchito Comemos un poco más Y si te parece Nos queda todavía la tercera ¿Te animás a la tercera O estás aflojando ahí? Yo Voy a meterle Con todo a esta Me voy a animar a la tercera Pero sí te digo Que me va a ser Para mí difícil Elegir Porque como dijiste Cada una tiene su personalidad Y hasta el momento Las dos Geniales Bueno Vamos a ver la tercera Una preguntita A vos ¿Qué te parece? Porque para mí La que va acá Es la La de queso La hamburguesa La cheeseburger La doble La triple Es una masa Si no La masa significa Que buenísima Última parada Última ¿Vamos a una cuarta? ¿Vamos a una cuarta? No Big bones Big bones Esta es la tercera La última Elegí la Oklahoma Acá se llama Grill onion Es básicamente La Oklahoma clásica Que agarran la carne Una bolita Le ponen cebollas arriba Bien, bien finita Y la aplastan Todas juntas De esa manera No es que hacen la cebolla Por un lado Y la carne por el otro Sino que se esmayea Y se mezcla Y tiene otro sabor La cebolla Es como un nuevo nivel De la cebolla Así son dos medallones Con mucha cebollita En el medio Que queda medio dulzona Y con cheddar Está apenitas quemado Que eso es así Tiene ese sabor ¿Entendés? Tiene que quemarse Un poquitito Te queda medio fugacetoso Como una fugaceta Bien argenta Y el sabor De la carne De Big bones Preparate Porque es una piña El pan El pan El pan ya también El pan es hermoso Que tres hamburguesas Que elegí Y bueno Bueno Por eso tengo estos cachetes Vamos Vamos Sí Dejemos Adentro Genial Gonzalo Genial 100% aconsejable Este lugar Los tres Tremenda Viste que No es un sabor A cebolla Clásico Es como otro nivel De cebolla No está Ni caramelizada Ni creepy No sé Diferente Ni rehogada Está justa Está metida Son como barbas Me encantan Las papas Vamos a hablar De las papas Bueno en este caso Sí tienen las congeladas Pero como te decía antes Son consistentes Salen siempre igual Están súper crocantes Están ricas Es un wikipedia Me habló de todo Y me encanta Porque Le estamos compartiendo Eso a ustedes No solamente Disfrutar de hamburguesas Sino Conocimiento Sabiduría Calles Hamburguesas ¿Cuántas tendrás estómago? Calle hamburguesas 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 En Buenos Aires Es un lugar En donde Se destaca En donde Hay muy buena calidad De hamburguesas Sí Hace cinco años Por lo menos Vino como una Hubo varias olas De mejoras En las hamburgueserías Primero le pusieron onda Después Hubo una hamburguesa Tipo Bien más gourmet Y ahora es como La profesionalización En el pan En la carne En los toppings Y sí Hay un montón De lugares Donde se puede comer Muy muy bien Hamburguesas De primer nivel No sean tontos También este video Lo viste hasta acá Está el cosito De suscribirse Que es gratis ¿Por qué lo ves Si no te suscribís? No lo entiendo No te cobramos nada Dale Dale Metela al botoncito Si no querés No querés Tampoco te vamos a pedir Por favor Pero estuvo divertido Bueno, dale Me es difícil Elegirte Porque han sido diferentes Como vos hablabas En el video Cada una Tiene sus cosas O sea Acá fuimos por el lado De la cebolla En el primer lugar Fuimos más por el lado También de la lechuga Algo más fresco La del medio de voraz También tenía sus cosas O sea No te puedo elegir Cuál Porque son tres Sabores distintos Es muy personal Y cada uno En su casa Y sobre todo Si sos de aquí De Buenos Aires Vas a decir No, a mí me puede gustar Bueno, es muy personal Como dice Lonza Sí, estas tres Son excelentes Y para mí Quiero saber Del otro lado Lo que están acá en Buenos Aires ¿Cuál es la favorita de ustedes? ¿Cuál es una de faltó? ¿Cuál tendrían que haber puesto En este ranking Que no está? Y yo sé que muchos van a decir La birra Que para mí fue Una de las mejores Van a escribir mucho Para mí de la birra Pero hay otras también Que capaz que faltaron Van a escribir Me encanta Porque se nota Que es creador de contenido Y sabe esto Y me soluciona Me allana el camino No tengo que decírselo yo Así que gracias Lonza A mí me gusta leer los comentarios También De los videos míos De los demás Para interactor Me parece lo más divertido Si no hago yo Y no me importa lo que escriban No me importa lo que escriban Querido Lonza Llegó el final Y quiero agradecerte Por esta gran colaboración Que tuvimos Y por mostrarme estos lugares Bueno gracias Gracias a la gente Ahí de otro lado también Y gracias a vos Por hacerme partícipe Comimos hermoso Rico Muy bien Y yo ya sé ahora en más En dónde recomendar Para venir a comer hamburguesas Aquí en Buenos Aires Y espero que ustedes también Lo sepan Les voy a dejar aquí El canal de Lonza También el mío Para que nos puedan seguir Y les voy a dejar también Una aventura que hemos tenido Comiendo en algún lugar del mundo Y como siempre Me despido de todos ustedes Diciéndoles Que sean felices